historias Josefina Klinger, muy buenos días, bienvenida a Colombia Radio, Mayerli Zangarita, muy buenos días, bienvenidas. Están cantando hoy, linda voz, ¿no? Tenemos a Chocoya Bolívar juntas aquí, sentaditas, representando a nuestros territorios colombianos. Bienvenidas. Muchas gracias. Sí, senderito de amor. Un abrazo femenino, pacífico y senderito de amor. Nos gustaría que todo fuera un sendero de amor. Mayerli Zangarita. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por traer la voz de las mujeres del territorio que estamos allá, donde no llega ni el viento, pero que hoy hemos logrado colocar a Montes de María y a San Juan Nepomuceno a nivel internacional desde el trabajo de las mujeres. San Juan Nepomuceno Bolívar nos acompañan hoy porque Josefina y Mayerli Zangarita han ganado el premio de Mujeres Coraje, entregado en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Vamos a hablar estos minutos, a conversar con ellas. A través del trabajo que han realizado por sus comunidades durante años. A Josefina tuve la oportunidad personal de conocerla en Nuquí, en el Chocó, allá liderando, haciendo activismo con la comunidad. Mayerli, Montes de María, San Juan Nepomuceno Bolívar, muy importante, y donde está llegando Colombia Hoy Radio para todos. Así que bienvenidas y hablemos, Sahira. Adelante con este premio internacional Coraje en Estados Unidos. Pero justamente para que comprendamos, entendamos la importancia de este premio Coraje, que rinde un homenaje, que premia no solamente a mujeres colombianas, sino también a mujeres de todo el mundo, los invitamos a ver el siguiente video. Yo soy Josefina Klinger Zúñiga, nací en Nuquí, en el departamento del Chocó, en Colombia. Mi activismo es coger mi femenino, mi negrura y mi condición y convertirla en una oportunidad donde muchos seres se identifiquen. Este es un privilegio. Primero, te devuelve a veces la fe, la esperanza, porque los procesos no son lineales, tienen altibajos. Y en eso hay momentos en que estás con estos lados más bajos y de sombras también. Entonces, lo primero es decir que no tuve expectativa, no conocía del premio, pero hoy que llega el premio y empiezo a indagar un poco, sé que es para todas las mujeres del mundo que nos unimos desde el espíritu. No importa en qué lugar y en qué circunstancia, cada historia de una mujer que ha pasado por este premio puede ser distinta, pero tienen el mismo hilo conductor. Y es la fuerza de su espíritu para transformar realidades que la iban a condenar a ella, a su familia y a su sociedad a seguir viviendo el cuento y la trampa de la pobreza como forma de relacionarse. Las mujeres están visibilizadas gracias a este premio y yo quiero que este premio inspire a las niñas, a la nueva generación. A que cuando escuchan mi historia siempre creen que hoy cuando estoy aquí ante una cámara fue todo fácil y que fue que nací con condiciones bien, que me impulsaron a pensar que me lo merecía todo. Y como yo hay miles de mujeres en el mundo con esa situación, entonces el premio sirve para eso, un privilegio y gratitud infinita a los que, a quien se le ocurrió un día y se inspiró para hacerlo y para que hoy, 15 años después, yo sea la que estoy aquí. Ahí vemos a Josefina Klinger, Zúñiga, ambientalista, colombiana, ganadora del premio Mujeres de Coraje 2022. Una historia de vida que inspira no solamente a las mujeres colombianas, sino también a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, yo creo que a toda Colombia. Y precisamente queremos empezar por allí. Nos contaba en ese video la emoción, la gratitud y que entrega este premio no solamente a las mujeres colombianas, sino a todas aquellas que día a día se levantan para trabajar por una comunidad, por un tema en específico. Y usted lo hace a través del medio ambiente, cuidando el medio ambiente. Muchas gracias. Sí, es un compromiso de vida. Creo que nosotros tenemos una misión. Hacemos un acuerdo cuando llegamos a este plano, a hacer este juego humano. Y siempre hay que irse al interior de nuestro ser para poder hacer este trabajo de liderazgo, atreverse, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo decidí en un territorio tan privilegiado como él, pero que me habían enseñado a ver hostil. Me habían enseñado desde pequeña que el que se quedaba ahí estaba condenado a la pobreza y a la exclusión, pues, y nadie quiere ser ni pobre ni excluido. Y luego, después de un proceso muy largo, que no podría contarlo en esta entrevista, decido asumir mi parte y por eso yo hablo de responsabilidades compartidas. Creo que si bien afuera hay hechos victimizantes, hay una responsabilidad de asumir nuestra propia responsabilidad si queremos, sobre todo, transformar. Y, sobre todo, inspirar a una nueva generación. 7-23, Josefina, pues, felicitaciones. Yo estoy encantada desde que llegó, porque además se le siente una energía muy poderosa, cantando, una sonrisa increíble. Yo quiero preguntarle como por el antes del premio, ¿no? Porque, evidentemente, uno sabe que los líderes sociales, ambientalistas, trabajan no por un reconocimiento, trabajan por su comunidad. Usted seguramente no se esperaba ese reconocimiento. Y usted decía, yo ni siquiera sabía que eso existía. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿quién la nomina? ¿Cómo llega usted a estar aquí en el Premio Coraje y llevárselo, además? Bueno, nada es casual. Yo creo que el universo tiene planificación. Yo estaba, yo tengo condición de exiliada en Ecuador. Y justo estaba y me escribieron que si podía mandar un video, no más de tres minutos, y con unas preguntas. Entonces, me preguntaban qué era el liderazgo. Y yo decía, amor incondicional. Bueno, expliqué y lo envié. Además, lo envié sobre el tiempo, porque se me había olvidado. Y resulta que... Hay un característico de nosotros los colombianos. Sí, se me olvidó. Y entonces, cuando me volvieron a decir, y yo dije, ay, Dios mío, y le dije a un amigo con mi celular que me hiciera uno, me puse bajo unos árboles de matarratón, se llama la planta, y ahí conté. Y luego me dijeron que me... Perdón, ¿y no sabías para qué era? No, no sabía, creí que... Luego me mandaron el video ya editado, y me mandaron el video de varias mujeres. Entonces, yo creí que era un programa que querían hacer por las mujeres lideresas y todo. Y ya, y un día me llamaron y me dijeron que me iban a postular con el video que había mandado. Y yo le dije, ay, gracias. Y bueno, también, y yo seguí. Y efectivamente... ¿Y se me olvidó de pasar ahí? Se me olvidó, efectivamente. Y un día me llama el de la embajada y me dice, Josefina, ¿ya se vacunó? Y yo le dije, no, y no lo voy a hacer. ¿Contra el COVID? Y me dijo, por favor, contra el COVID, por favor, vacúnese y me manda la foto. Y no le puedo decir más nada. Y luego, un día, estaba justo trabajando con mujeres de Esmeralda, de Muisne, se llama la isla. Y era el Día de la Mujer. Y me pidieron que si podía irles a decir lo que yo había hecho en Colombia y todo. Bueno, yo sigo donde voy, voy con mi cantaleta del amor, de la biodiversidad y todo. Entonces me invitaron. Y estaba ahí, y me llega la llamada. Y me dice, usted se ganó el premio Mujer de Coraje. Casi yo no comparto así. Pero en ese momento, como ya iba a coger la palabra, les dije, tengo que empezar por una noticia. Es que me acaban de decir que me gano un premio. Y este premio es así. Entonces, esto lo celebré con mujeres de Esmeralda, de Ecuador. Tremendo. ¿Qué historia la de Josefina? Estamos hablando con Josefina Klinger y también con Mayerli Sangarita. Bueno, Montes de María, región hermosa, región de Colombia. Enviamos siempre un saludo a los Montes de María, San Juan de Nepomuceno, en Bolívar. ¿Cómo fue el recorrido vital para ganarse este premio, Mayerli? Como usted nos lo indicó aquí, poner otra vez a Montes de María en el plano del mundo, pero no con lo que, infortunadamente, pasó tantos años de tanto dolor, tanta violencia que ocurrió allá, sino de esa proyección de la gente que lo está realizando. Pero, ¿vemos el video? Sí, me encantaría que conociéramos un poquito a Mayerli Sangarita antes de entrar en detalle. Antes de que nos cuente esa historia. Exactamente. Así es. Hola, amigos y amigas. Mi nombre es Mayerli Sangarita Robles y soy defensora de derechos humanos. El objetivo de este canal es poder visibilizar la labor que hacemos día a día las lideresas y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María, pero también poder avanzar en acabar con la indiferencia, porque en Colombia no solo nos están matando las balas, sino también la estigmatización y la indiferencia hacia nuestra labor. Quiero visibilizar lo que hacemos todas las lideresas y también las defensoras, que la gente comience también a sensibilizarse, porque la protección no es únicamente del gobierno. O sea, tenemos que crear garantías de prevención y no de repetición que se le exigen a un gobierno que es el garante. Pero la sociedad como tal juega un rol primordial en dejar de estigmatizar un poco la labor de las mujeres como defensoras, como lideresas. Les comento a quienes nos escuchan, no nos ven ni nos escuchan, una recomendación que nos hace siempre, Dani. Cuando estábamos viendo la imagen de Mayerlis en su canal de YouTube, YouTube era allí atrás, había un mural enorme de flores, su sumerero volteado, y decía, narrar para vivir, creo que decía. Sí, claro que sí. Narración para vivir. ¿Cómo fue ese recorrido vital y para ganarse este premio? Bueno, primero que todo, este reconocimiento es un reconocimiento a las 800 mujeres que hacen parte de narrar para vivir, que desde el año 2000 decidimos trabajar por sanar nuestros dolores, la pérdida del sentido de la vida, reconstruir eso que los violentos habían destruido a través de la fuerza de la palabra, del calor humano, de metodologías propias, de la gaita, de las velas, de nuestra cultura montemariana como mujeres que hemos estado en el territorio como campesinas. Luego nos dimos cuenta que necesitábamos formarnos, conocer más de nuestros derechos para exigir la reparación integral, porque existen 9 millones de víctimas en el país, nosotras somos sobrevivientes y queríamos salir de ese estado victimizante, y luego que nos formamos y entendimos que éramos sujetas de derechos, decíamos, bueno, pero no podemos apostarle a esta reconstrucción sin hablar de paz, y esa paz se construye aquí en el territorio, en medio de los violentos y de las balas, es donde tenemos que comenzar a hablar de esa paz. Y comenzamos a llegar a escenario, estuvimos en La Habana, hice parte de la alta instancia de género, en el 2018 nos ganamos el premio Ana Clay en Berlín por primera vez, y comenzamos a hacer visible lo invisible para mucha gente, y era que en Montes de María existía un grupo de mujeres tratando de que los violentos no ganaran, y era a través de acciones no violentas, y del tema de la resolución no violenta de conflicto, sin armas, y creo que lo hemos logrado juntas. Pero también este reconocimiento, el reconocimiento a todas esas lideresas que están en el Cauca, en Chocó, en el Meta, en Arauca, en cada uno de los rincones de Colombia. Yo creo que coloca en el centro del mundo que en Colombia existen mujeres berracas, con coraje, ¿no?, porque no es fácil salir todos los días. Y fue muy bonito que la Embajada de Estados Unidos pudiera también reconocer eso. O sea, no es solamente decir, vamos a postular a estas mujeres, es poder ganar. Yo competí ante 157 países, y solo escogen 8 mujeres. Estamos entre las mejores 8 mujeres del mundo que trabajan por los derechos de las mujeres, aún a plesio de perder su vida. Yo he sobrevivido a 3 atentados, 3 atentados. Eso es duro. Eso es lo que tenemos que afrontar las mujeres. Mayerlis, justamente menciona una palabra importante en su discurso, en su speech, que es sobreviviente. Usted en una entrevista, yo haciendo la investigación sobre cada una de ustedes, pero usted específicamente en una entrevista, en ese momento dijo, hace 26 años era víctima de conflicto. Luego entendí que era sobreviviente. Y hoy entiendo que soy superviviente, porque soy sujeto de derecho. De ahí nace, cuéntenos más bien un poquito de su historia, de por qué viene ligada con la violencia, desde muy pequeña, si no estoy mal, desde los 10, 15 años, si no estoy equivocada. Y cómo a raíz de eso, se dio cuenta que en realidad podría ayudar a más personas a salir adelante. Bueno, realmente, esto comienza con un legado que dejó mi mamá, Gloria Roble. Ella la desaparecieron, y ya pues Mancuso reconoció el hecho. Y después de 26 años, a través de la perseverancia de las buscadoras, hemos logrado encontrar los restos de mi madre. Ya logré enterrarla en San Juan, en plena pandemia. Y descansa el corazón, descansa el alma. Pero yo pensaba, bueno, cuando encuentras a mami, ya, descansé. Pero te das cuenta que hay otras mujeres, otras buscadoras, otros padres, otros hermanos buscando. Y que tenemos que rodear el proceso de las mujeres que buscan y los hombres que buscan a sus seres queridos, porque en Colombia hay más de 100 mil familiares que siguen buscando. Entonces, no podemos parar. Eso hace que narrar nazca. Y también esa ola de horror que había en Montes de María, veníamos de vivir 157 masacres, más de 4.172 homicidios en 10 años. Y yo era una niña, y decidí, o cojo un fusil, o hacemos algo. Y decidí hacer algo, ¿no? Para pararlo. Y lo único que teníamos era nuestra fe y la palabra. Y comenzamos en la clandestinidad a construir esto. Pero no es un camino fácil, es un camino que ha tenido muchos tropiezos, no solo de riesgos físicos, sino de una persecución política, de esa política tradicional sucia, que nos ve como un riesgo para perdurar ese monopolio del poder y robarse nuestros recursos de educación, y más donde yo estoy. Y además de eso, hay unos riesgos sociales, porque a nosotras nos cobran el hecho de ser mujeres. ¿Y usted por qué no está cocinando y atendiendo hijos? Pues tenemos que hacer todo eso, señores. Y además construir la paz de nuestro país. Entonces yo creo que... Gran trabajo. Poquito. Entonces, la verdad que yo soy una mujer campesina, que entendí que teníamos que llegar a la academia, entonces por eso estudié Derecho. Tenía que viajar de San Juan a Barranquilla, dormir en los callejones de la universidad, porque entraba a las seis de la mañana, salía a las doce, entraba a las dos, salía a las cinco, y nuevamente entraba en el horario de la noche para poder llegar a ganar los créditos. Entonces, además de eso, tengo ahora, terminé una especialización en criminología y psicología forense. Y no lo digo como, ¡ay, sí tengo los títulos! Sino que esto lo tengo al servicio y demostrar de lo que somos capaces cuando nos proponemos algo con la perseverancia y berraquera que tenemos las mujeres. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos. Creo que es imposible escucharlas y no conmoverse, ¿no? Es un trabajo muy arduo, muy fuerte. Desde el 2000, tengo entendido que Narrar para Vivir viene trabajando con esas más de ochocientas mujeres. Hay muchas maneras de narrar, Mayerlis, desde la música, desde el arte, desde la cultura, desde la palabra. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes como mujeres realizan y cómo narran y cómo cuentan y se repiensan además todo lo que ha sucedido y vuelven a escribir la historia? Bueno, nosotras, digamos que nuestra metodología se basa también en la olla comunitaria. Entonces, es una metodología que no se ha perdido, donde nosotras, además de llevar la yuca, la carne y el plátano, llevamos los saberes, las historias, nuestros dolores en un espacio de confidencialidad. Lo que se dice ahí nos sale, nos apoyamos, lloramos, hacemos la cataxi y las que ya hemos pasado por el proceso de sanación de ese dolor y el impacto de la guerra, seguimos ahí porque seguimos resistiendo. Hoy estamos resistiendo ante el accionar del Clan del Golfo que demostró su fuerza en Montemaría antes de las elecciones, que sigue llevándose a nuestros jóvenes a través del sicariato, que hoy van tres líderes asesinados, dos en San Onofre y uno en Toluviejo, en Montes de María y que estamos exigiendo un espacio por la vida porque se habla de paz total, pero esa paz total tiene que llegar también a regiones como Montes de María que estamos ahí los procesos, no solo narrar, están muchos procesos resistiendo la mesa de garantía, los coordinadores de víctimas, los equipos motores, somos zona PD, pero hay una diversidad en Montes de María metodológica de cómo se hace la paz desde el territorio y creo que lo hemos logrado porque ya tenemos nuestra primera reunión en Montes de María el 14 con el alto comisionado de paz. Noticias, escuchen, 14, ¿no? 14 de marzo. Sí. No solamente el tema de la paz total es llegar con inversión como lo están haciendo, presencia activa del Estado. Josefina, 736, también una mujer que ha vivido en carne propia el tema de la violencia, las amenazas de muerte por defender un principio. Recordamos a todos nuestros seguidores en Colombia y del mundo que Nuki es muy especial, no solamente es hermoso, sino Nuki es un sitio donde llegan las ballenas jorobadas, siempre en septiembre, las yuartas llegan allí, hay avistamiento de ballenas, hay mucha actividad y mucho turismo y mucha ecología en Nuki. ¿Usted por defender el tema de la ecología recibió amenazas de muerte? Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos un privilegio, ¿no? Tenemos un territorio con ecosistemas en muy buen estado, en muy buen estado y tenemos una condición especial y es que nuestro territorio está titulado a favor de comunidades indígenas y negras que lo habitamos. La ley 70 del 93 nos permitió tener estos territorios y aparte de eso somos zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Utría. En Colombia hay un imaginario que la naturaleza debe reñir con el desarrollo y esa visión no clara de ese desarrollo es muy complicado y muy extraño que una comunidad de 8 mil habitantes la tengan y nosotros la tenemos, la hemos construido. Nuestros dos activos principales son la naturaleza y la cultura y nuestras playas más de 45 kilómetros pues ya fueron vendidas. Entonces, teníamos mucho temor que nos pasara historias, lastimosamente tengo que referenciar destinos donde la comunidad local no jugó su papel de anfitrión y en esa medida pues se quedó por fuera de la dinámica. Lo que hace mi organización que la tuvimos que crear para poder tener validez institucional porque cuando entraba en los lugares y sentaba postura pues de todos me sacaban. Entonces, tuve que crear a mano cambiada junto con otros líderes en principio, ahora ya no están los que empezamos pero finalmente lo que queríamos era gestionar un modelo de autogestión y un modelo de desarrollo local propio de acuerdo a los dos activos principales que teníamos y eso hace que al no tener visión el resto del país se le ocurra que ese modelo que tiene que tener una puesta en escena de lo económico si el territorio no es rentable pues nuestros jóvenes se van y la gente se va como no hay universidad y nuestros jóvenes se van. Estamos en desventaja porque estamos en unos territorios que tienen un pendiente todavía de estar dotados y equipados con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar en el ecoturismo la estrategia económica a partir de un concepto ancestral la minga es cuando todos caemos a un mismo objetivo entonces cuando usted va a viajar con nosotros lo que va a encontrar es que en esta posada se aloja luego pasa la mano de otra posada luego pasa la mano del parque en sí que usted viva una experiencia extraordinaria dejando sus recursos en diferentes lugares y una cosa muy importante es hacer sensibilidad para que usted deje su huella su huella positiva a través de buenos hábitos en un destino como Nuki la geografía humana es tan frágil como los ecosistemas de manglares de corales entonces usted a veces se cuida de no pisar el manglar pero hace impacto social demostrativo con los niños entonces eso había que cuidarlo y blindar a los niños y lo hacemos a través de un festival porque los intereses de los niños a veces no son los intereses de los adultos los adultos centramos nuestra economía y nuestra fuerza en la política y en la economía y en el ejercicio del poder y ahí en la mitad están unos niños que no se están observando entonces cuando crecen tenemos un legado que queremos no aceptar y es que estén en las bandas criminales eso hay que cuidarlo y ponerlo en el centro nosotros lo que hicimos fue poner en el centro de atención los niños para que se blinden ellos mismos del impacto social de un turista que quiere pornografía que quiere eso es una cosa pero que hereden en el legado y la otra muy importante en esa dinámica lo que hicimos fue como mostrarle al país que éramos distintos que no estamos podemos estar siempre asociados a la pobreza a la exclusión a la corrupción y decíamos si no podemos hacer todo para que el Chocó cambiese Colombia cambie ese imaginario por eso hablo de responsabilidad compartida desde NUQUI lo vamos a hacer entonces lo que hacemos es la ropa sucia se lava en casa y si nosotros queríamos que usted llegara a ver las ballenas a liberar tortugas a comer exquisito a sumergirse en eso como digo yo usted llega a NUQUI cuando su espíritu está preparado para poder recibir los regalos que tiene esa energía entonces lo que teníamos que hacer era marketing pero que la fuerza del marketing positivo para que usted llegue permitiera encontrar los aliados que nos defendieran de modelos de desarrollo que no aplican a ecosistemas culturales y ambientales como los que nosotros tenemos cuando yo escuché hablar del puerto en el 97 lo que me decían ahí en ese momento era y veíamos que la mitad de la comunidad estaba de acuerdo con la carretera y el puerto y sabíamos que teníamos que intensificar el trabajo de tal manera que creáramos un modelo y una visión de desarrollo donde el equipamiento tiene que ser coherente con él entonces si yo tengo mi modelo de desarrollo sustentado en la venta de servicios ambientales dentro de las que está el ecoturismo pues mi modelo de desarrollo no es un puerto porque mata la gallina los huevos de oro mi modelo de desarrollo es que hagan mejores aeropuertos grandes aeropuertos para que los aviones no lleven 16 pasajeros que tienen que pagar más sino que lleven 200 pasajeros que pagan menos y que se puedan sumergir en ese ecosistema y justamente mi querida Josefina hoy estaremos hablando de esos anuncios importantes de la agencia nacional de infraestructura que está relacionada con los aeropuertos para precisamente poder impulsar el turismo en nuestro país y mejorar la infraestructura terrestre vial y aeronáutica a las 8 William Camargo está aterrizando en Montería él es el director de la agencia nacional de infraestructura noticia de últimas horas en el gobierno del cambio inversión luz verde aprobada la inversión para las mega obras y los megaproyectos como el sistema férreo los aeropuertos las carreteras los caminos vecinales exactamente siendo las 7 y 42 de la mañana para aquellos seguidores y seguidoras que se conectan con nosotros y nosotras a esta hora en el informativo Colombia hoy radio estamos con Josefina Klinger Zúñiga del Chocó y con Mayerlis Angarita de Bolívar precisamente de San Juan Nepomuceno y justamente ustedes están recién llegadas anoche aterrizaron en el aeropuerto internacional El Dorado directamente desde los Estados Unidos porque el 8 de marzo tuvieron la ceremonia de entrega hay que poner un poquito de contextos ellas son ganadoras del premio mujer coraje en el 2021 Mayerlis y en el 2022 Josefina pero en medio de la pandemia no se pudo hacer de manera presencial esta entrega entonces por eso la primera dama de la nación de los Estados Unidos Jill Biden junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken decidieron pues invitar a todas esas mujeres que no les pudieron hacer entrega de manera presencial su premio ¿Cómo fue esa experiencia Mayerlis de recibir de estar allí junto al secretario de Estado junto a la primera dama de la nación? Además porque sé que el secretario de Estado Anthony Blinken destacó con las siguientes palabras a Josefina Klinger donde decía que reúne a pescadores trabajadores y empresarios locales para apoyar un turismo que proteja el medio ambiente cree puestos de trabajo y empodera a las comunidades afrocolombianas e indígenas y lo mismo hizo con usted Mayerli en esa entrega de este premio Bueno la verdad que fue muy emocionante estar allá y sobre todo que somos de buenas porque es la primera vez que la CENEMORIA la hacen en la Casa Blanca y la misma Jim Bajerlis lo dijo en los medios que tenían que llevar este reconocimiento al nivel más alto que era la Casa Blanca y de verdad es un reconocimiento que nos blinda porque la persecución hoy es muy dura en los territorios a los líderes sociales y más a las mujeres a nosotras como le decía los victimarios nos cobran además de ser defensoras del hecho de ser mujeres y es muy duro enfrentarse a todo lo que vivimos en el territorio y estar en la Casa Blanca fue muy emocionante y de verdad maravilloso le daba muchas gracias a Dios y a la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia por haberse también pensado en que este tipo de reconocimiento empoderaba visibilizaba pero sobre todo blindaba a mujeres como nosotras que hemos tenido que estar en medio de las trochas que estamos en las carreteras destapadas trabajando con esa exclusión para que ya no haya más exclusión acabar con la marginidad acabar con la pobreza en unos contextos muy difíciles ligados del narcotráfico y donde estamos hablando sí de que el único camino es la paz y vamos por la paz pero la paz con las mujeres entonces seguiremos insistiendo aquí resalto también la labor de la consejera Clemencia Calabalí que viene trabajando el tema de la agenda de mujeres y paz del plan de la 1325 que no existe en Colombia y que por primera vez se va a hacer el plan de acción de la 1325 y que como nosotras mujeres que estamos allá donde yo decía en la tierra del olvido pero que hoy está aquí la tierra del olvido diciendo sabemos de política pública sabemos cómo se construye paz sabemos hacer nuestras agendas es muy bonito ver también en el gobierno aliadas y aliados que nos permiten materializar esto y créanme que el premio llega en un momento donde nosotras hemos vivido una persecución local a través de de esas estructuras que quieren perdurar con esa política tradicional porque nosotros nos ganamos la curul de paz narrar tienen la curul de paz de Montes de María 21.200 votos la curul más votada del país la gente salió a votar por esa florecita de bonche fucsia porque decíamos no puede pasar como pasó en la guajira porque moralmente no se puede concebir de que algo que esté relacionado con lo que fue el derramamiento de sangre en nuestras regiones sea lo que nos represente y nos ha costado persecución aquí quiero resaltar también el trabajo de la vicefiscal con su equipo donde ha logrado capturas a las amenazas porque el único garante para que estos hechos no vuelvan a repetir la judicialización el desmantelamiento de los grupos el doctor Hugo Tobar con ese grupo de la especializada eso no existía antes o sea antes no teníamos esa relación y estamos teniéndola directamente con estos equipos que también han ayudado porque en lo local también estas instituciones se permean de la corrupción y son utilizadas para perseguirnos entonces nos calumnian hoy estamos enfrentando una calumnia nosotras en Montes de María y estamos ahí diciendo bueno nuestro trabajo nuestro trabajo de vida es lo que y no es la primera vez y además pues confiamos en la fiscalía y en su trabajo pero yo podría durar todo el día diciendo a lo que nos enfrentamos pero le resumo que es maravilloso ver la verraquera la perseverancia que tenemos las mujeres en Montes de María para seguir construyendo paz y para estar ahí porque no vamos a salir del territorio ahí estamos y de ahí no salimos yo no quiero lamentablemente no consigo lo que pasó con nuestra compañera Josefina lo duro que es estar exiliado lo duro que es estar allá mire yo me fui cinco días y no aguantaba yo veía puro pan y me hacía falta mi arroz y yo quiero estar allá en Montes de María con mi ñame y yo soy una mujer viendo mis gallinas yo aquí no quiero estar y yo me quiero devolver denme mi reconocimiento que me voy ¿cierto? divino entonces pues gracias Mayerly Sangarita gracias por estar con nosotros Josefina Klinger gracias por ser esas mujeres berracas digámoslo bien mujeres coraje reconocimiento 2021 recepción de este premio internacional en la Casa Blanca y por seguir construyendo país construyendo valores en las regiones dándonos estas enseñanzas de vida miren para que eso no quede solo aquí en la felicitación y en el que nos acompañen búsquenlas en internet para que conozcan más de estos procesos para que miremos a ver cómo también podemos apoyar acompañar estar pendiente de todo lo que sucede mano cambiada ustedes ponen así y van a encontrar la página web mano cambiada.org y también ponen narrar para vivir y así mismo les va a salir la página de esta otra organización de este conjunto de mujeres para que sigamos ahí mejor dicho día a día la labor que ellas están realizando 749 gracias señoras por estar acá con nosotros muchas gracias les agradezco no me quisiera ir sin decirles que Colombia tiene territorios con muchos pendientes y que el turismo y la pobreza no pueden ir cogidos de la mano ya no hay permiso para que habiten en el mismo lugar y eso no solamente es nosotros el viajero del mundo ese que valora hoy los viajes y las y las y las experiencias de viaje se impacta cuando ve que aquí en el confort de un hotel hay pobreza y los niños no tienen agua potable entonces siempre desde las voces de ustedes desde las voces de esta emisora digan que los territorios necesitan ser equipados de acuerdo a la visión que hayan generado así que me llama la atención díganme a la persona que van a entrevistar ahora que por favor hay un pendiente con nosotros y es que si se les ocurre pensar en carretera yo les propongo tren le vamos a preguntar a William Camargo Josepina y que los aeropuertos deben estar y que inviten a Satena que les den los recursos suficientes a Satena porque no se concibe que Satena pare los vuelos de Nuki porque hoy tiene pérdida porque están arreglando la pista creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en estos destinos como Nuki de poner los recursos para que en la contingencia de los dos meses de la pista Satena no saque los vuelos de Nuki como ya lo hizo porque va en pérdida Satena no puede perder es verdad se tiene que sostener pero el estado tiene que compensar la pérdida pero el servicio no se puede suspender no me podía ir sin esa cuña en minutos vamos a hacer esa pregunta a William Camargo el director de la ANI que nos va a atender vía telefónica desde Montería Colombia Hoy Radio